bueno es igual este este no es el vídeo pero creo que todos habéis visto el vídeo de las redes sociales de mar márquez machacándose entrenando fuerte duro para lo que viene la actitud de mar márquez es brutal es voy a por todo voy a protestar motivadísimo yo no he visto a nadie tan motivado como al márquez y está más motivado mar márquez que los que están aquí era en el mundial pelando por el título es brutal brutal lo que sabe este chico vale es brutal es brutal mira me ha pasado aquí otra vale que está aquí al ser mejor vale me ha pasado aquí otra vale está sí sí y esta es donde sale el vídeo este no de el running de cómo se prepara mar márquez y realmente es alucinante es 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 extraordinario ver a alguien hacer esto esto es lo que decíamos antes en el chat que decías no es que moto gp no es emocionante es que esto forma parte de moto gp y esto hay que hablarlo difundirlo comentarlo sabes esto es la esencia de moto gp lo que se hace este chaval esto tiene un mérito terrible entonces ahora mismo viendo cómo está mar de motivado y cómo está entrenando alguien tiene la sensación de que esta lesión va a ir mal en la recuperación va a tener alguna secuela o sea parece que todo va como la seda no optimismo cien por cien optimismo cien por cien tío sabes con esto con esto con esto de mar márquez tío es que mira lo mira cómo está riendo contento esta canción es brutal la letra esta canción es motivación pura y dura es increíble tío es increíble es increíble tío a mí se me calababa viendo esto tío se me calababa y esto forma parte del show de moto gp claro que sí es míralo míralo como saluda con la herida tío sí señor tío muy bien tío mira yo no sé yo no entiendo mucho de medicina obviamente ni puta idea de medicina vale pero yo si fuese piloto yo cuando una vez me rompí la clavícula yo era un plingado moto pero cuando me quitaron en todo lo que tenía y empecé ya de esto lo primero que hice fue subir una moto y probar probarme la posición y los aguantos vosotros no creéis que mal márquez se ha subido a un tipo de moto para para ver si el brazo está correcto yo lo primero que haría no lo mismo vosotros no te subes una moto coges el manillar e incluso te das una vuelta por casa tío para ver si poco a poco para ver si la postura si estás viendo porque tenía el hueso con una rotación de los 30 grados de 100 y eso le provocaba una mala postura yo lo primero que haría después de todo lo que ha pasado sería sobre todo el cabestrillo que puedes empezar a moverte no puedes caerte pero primero que haría sería una moto en casa y me dio la vuelta por ahí te imaginas una foto de alguien que la chula márquez con una moto probando la que no estoy diciendo que lo había hecho ni mucho menos y no me mal interpretéis pero yo lo hubiera hecho a mi ritmo pero para decir hostia tío que bien me siento me da motivación saber que la postura porque lo que han cambiado es la posición del hueso para que le trabaje todo bien entonces tío no me digas que no es tentador buscar un manillar por ahí probar darte una vuelta poco a poco para así está todo en su sitio no me digas que no tío a ver me gustaría que todos los que estés aquí en el chat tengáis clara una cosa que es que mira voy a hablar ahora de diogo moreira de acuerdo no sé si esto lo he dicho alguna vez aquí pero este tipo de entrenamiento que hace mal márquez ahora está en madrid vale márquez por el tema este no pero su sede central era en lleida no en alcarrás en todos los entrenamientos que hacían con el dirt track y todo eso vale el motocross en sus circuitos y tal no eso hasta ahora que está madrid generó una especie como de tendencia no para que otros pilotos hiciesen lo mismo y esto no se ha hablado y me parece interesante ver que pilotos como el brasileño diogo moreira y hay más pilotos que han venido de otros países han instalado en de ida para hacer su central de entrenamiento para emular a mar márquez y entrenar como entrena mar márquez con esos tipos de entrenamientos y tal no entonces en ida hay un equipo de súper votar que es el de angel grau que ahora no sé cómo se llama antes era suzuki ahora es onda llevando pero angel grau que es muy amigo nuestro es el que hace las motos para álex márquez para amar márquez el que hace las motos de súper votar de entrenamientos para moreira para toda esta gente toda la gente que entrena por allí las motos de entrenamiento se hace angel grau entonces sería muy interesante hablar un día con angel y que nos diga cosas si márquez toca moto no toca moto no toca moto pero cuando la toque a ver cuántas veces van moto porque será su moto la que la que bueno una moto hecha por él vale pero sería súper interesante a hablar con angel para ver realmente bueno ahora está en madrid repito pero no sé si vendrá no cuando esté bien esto ya pero sería interesantísimo saber eso sabes pero bueno realmente aquí en girona hay un efecto como esto que hemos hablado de mar márquez aquí pasó con el ciclismo no sé si sabéis que girona es una es un objetivo turístico ciclista de entrenamientos y de de pasar estancias aquí para hacer ciclismo no aquí se generó esto porque un día amstrong el amstrong vale el del lepo bueno todos iban con el po casi todos pero eligió girona para hacer su subida para entrenar dijo que girona se lo daba todo sus carreteras su entorno y tal entonces eso que hizo que en aquel momento que tenía tanto tanto boom amstrong en el ciclismo generó un boom en girona que está colapsada de ciclistas está colapsada de ciclistas es una locura pisos turísticos para ciclistas tal y eso es un poco lo que ha hecho mar márquez en llaida en otra escala obviamente porque no está popular motos con ciclismo pero ha generado pues que gente como moreira y otro proyecto brasileño no me acuerdo ahora cómo se llama es que no estaba preparado para hablar de esto eliges en llaida para entrenar sabes ya que olé a ángel grau que eso es una pasada es un tío que se ha dejado la piel por las motos y por los supermotard y si alguien necesita algo supermotard que no dude en ir con ángel añadida porque es el que mejor te va a a preparar la moto vamos sin lugar a dudas tío pues a ver si un día puedo hablar con ángel a ver si marc cuando ya esté por aquí si bien es que no sé si va a volver o no pero que nos diga si toca moto no toca moto y lo que sí que sé y esto va en contra mía porque yo siempre la excusa de mar márquez de la lesión no la apuesto nunca en primer plano siempre vamos en segundo yo siempre hablaba más de la técnica de la moto y creo que es así yo una vez hablé con él hace poco no hace mucho lo llamé para cómo estaba y tal y él me dijo que antes de la operación antes de la operación durante estos meses de de temporada en la pretemporada márquez casi no tocaba moto me dijo no es que no toca moto no no porque su su fatiga o sea la moto es contraproducente porque como tiene mal puesto el tema del ligamento es más carga sano no le mejora eso sabes entonces hay que decir que mar márquez antes de este mundial tocaba muy poca moto porque realmente bueno no podía a la que iba en moto eso se le cargaba más y entonces era contraproducente tiene que ir regulando las horas de moto vale así que es una información que creo que también nos va os puede gustar y bueno nada a mí repito me se me cae la baba tío con con esto tío de mar márquez y ojalá ojalá venga y no sea el físico una traba y podamos verlo pilotar analizar este reglamento tío a ver cómo se va a arreglar para pasar de ese pilotaje espontáneo que tenía ese pilota g en uve totalmente y con el rodeo o sea el rodeo vamos a llamarle el rodeo el estilo márquez estilo rodeo si el rodeo va a dejar el rodeo atrás porque yo creo que el rodeo lo que hacía márquez antiguamente con este reglamento es incompatible incompatible y si quieres ser rápido tienes que aparcar el rodeo entonces ver a un márquez sin el rodeo porque la gente mucha gente dice no es el mismo no porque no hace el rodeo no hacer el pilotaje rodeo rodeo lo de los caballos los caballos americanos no lo de vale los pocos salvajes vale al no hacer rodeo la gente evoluciona con el brazo y yo creo que no es así porque este este reglamento hace que el rodeo no sea efectivo de acuerdo entonces ver al nuevo mar márquez sin rodeo sacó el brazo bien pero sin rodeo a mí me fascina tío me fascina me fascina y ya se puede poner fuerte porque este pilotaje sabéis sabéis lo que requiere físicamente no este pilotaje las presiones que hacen los brazos los brazos la frenada como entras inclinado hasta adentro sin parar la moto tío dejándola correr mucho vale las inercias que genera todo eso y como machaca al físico o sea que ya se pueden poner fuertes porque este reglamento no pasa factura o sea si no estás bien no puede ser mira cómo está morbidelli una moto radical tío de paso por curva que tienes que tirarte allí a saco sabes y no puede y no puede tío así que no no marca tío gracias por estos momentos que aunque no estés corriendo eres nuestra motivación tío y nuestra ilusión también tiene gracias y a tope tío a tope